¿Quieres acercarte más a Jesús? Anota el tip en seguidores 2.2 El tip de seguidores 2.2 Y es que hoy, hablando de la psiquiatría, vienen estos consejos de Robert Waldinger, que es director del estudio de comportamiento adulto de la Universidad de Harvard y son tres consejos que cambiarán tu vida según la psiquiatría. Número uno, mantener vínculos cercanos, llevarnos bien con la familia, con los amigos y construir esos lazos, hacen una maravilla. ¿Quieres saber el número dos? Sí. Número dos, lo importante es la buena calidad de las relaciones y no la cantidad. Y no hay mucho que explicar en esto. Siempre queremos ser el centro de atención, quizá el alma de la fiesta, pero esto no te da paz y tranquilidad. Y cuando llegas a unas edades como la mía, los 30, te dice que debes de tener más calidad que cantidad para tu salud mental. El número tres es apoyar y entender al otro. Nos falta empatía, señores 2.2, en este mundo. No entendemos a la gente, pero tampoco nos damos a la tarea de hacerlo. ¿Qué dices tú, Gaby, de esos tres consejos? ¿Los pondrás en práctica? Sí, recapitulando, mantener vínculos cercanos. Sí, sí, sí. No sean demasiados, pero que sean de calidad. Y, por último, escuchar. Escuchar, mantener con otros el apoyo y el entendimiento. Eso te ayudará a tener en tu vida... ¿Qué? ...cambios maravillosos. Anota el tip en seguidores 2.2.